Con un pronunciamiento de parte del Partido de la Revolución Democrática en contra de la violencia a la clase política en la región de la Costa Grande, se realizó la tercera sesión ordinaria del Tercer Consejo Distrital con sede en Ciguatanejo de Azueta, en el que el Pleno aprobó el procedimiento de acreditación de las personas que desean ser observadores electorales. La sesión en la que participaron consejeros, vocales distritales y representantes de partidos políticos se abordaron diversos temas para apuntalar la organización del actual proceso electoral que incluye la capacitación de los ciudadanos que participarán como funcionarios de casillas. En la sesión, las vocales del INE informaron sobre los avances de diversos rubros, como la campaña anual intensa de actualización del padrón electoral y la lista nominal de electores, donde hasta el 7 de enero se inscribieron al padrón 3.423 personas. Aunado a otras cantidades, para reemplazar la credencial se tiene un total de 14.113 trámites de ciudadanos credencializados con una cobertura del 98.5% del padrón electoral en este distrito que comprende desde Coyuca de Benítez hasta Coahuayutla. En asuntos generales, la representante del PRD, Ana Larcón Radilla, aprovechó esta sesión para expresar la preocupación de su instituto político por la violencia en contra de los actores políticos de la región de la Costa Grande. Principalmente por la pérdida de las vidas que hemos tenido de varios compañeros e incluso de compañeros que eran activistas políticos de otros partidos, por la gran violencia que se está viviendo en el país y principalmente en nuestro estado y no se diga en este distrito 3. ¿Cuál es la importancia de marcar públicamente esta situación política ante la sociedad y ante las autoridades pertinentes? Que la actividad de la política se ha descompuesto en el tejido social es terrible, que ahora toda una pérdida humana es irreparable. Sin embargo, el Estado mexicano se preocupa más por el extranjero cuando es igual en la misma importancia que los con nacionales como lamentablemente tuvimos aquí el homicidio de un extranjero, muy lamentable, pero también al calce tuvimos la pérdida de un excelente político, excelente presidente municipal como lo fue Arturo Gómez, presidente municipal de Petatlán. ¿Y qué ha pasado? Nada. La autoridad que debe de procurar y administrar la justicia, y aquí hablo específicamente de la Fiscalía General del Estado, simplemente no ha hecho nada. Sin embargo, por la pérdida humana del extranjero, sí hubo detención de probables responsables. ¿Por qué no esa eficiencia y efectividad? También con nosotros, y por aquellos que únicamente hacían su trabajo. ¿Ven algún riesgo en la realización de esta elección en cuanto a estos altos índices de violencia en contra de la clase política hasta este momento del proceso electoral? Pues pareciera que ahora ser activista político es una de las profesiones o oficios más riesgosos, pareciera ser que ahora es muy riesgoso estar aquí. Cuando es, debería de ser, como lo dije allá adentro, debería de ser una de las actividades más puras y limpias que debe de existir. ¿Para qué? Para que funcione un país como es la democracia, que la política es necesaria para la democracia. ¿Cuáles son las precauciones que están tomando de manera institucional de parte de su partido y el llamado a los otros, también a los otros actores políticos? Pues aquí, el día de hoy, el hecho de hacer este pronunciamiento, creo que no nada más el Partido de la Revolución Democrática tiene ese sentir, pero bueno, lo estamos exteriorizando porque aquí es generalizado, la sociedad civil y los partidos políticos, pues es, ya ahora da miedo también hasta hablar, ¿no? El hecho de decir, en manos de quién estamos, ¿dónde está la autoridad? Nos preguntamos, ¿dónde está la autoridad? La autoridad no está respondiendo, no está haciendo su trabajo a aquellas instituciones de procuración de justicia y, sin embargo, siguen ahí, ¿no? Es muy lamentable. Asimismo, el Consejo Distrital abordó otros aspectos de manera exhaustiva como el informe sobre el avance del procedimiento de reclutamiento y selección de supervisores y capacitadores electorales en todos los municipios del distrito. En este punto, los partidos políticos solicitaron a los aspirantes con filiación partidista para que se verifique su proceso de contratación y quienes sostenten estos cargos realicen su trabajo de manera responsable e imparcial como lo marca la ley. Reporto para CN6 Noticias, Cristina Sierra.